Era hablar de, como si fueras de tíos No, no conocíamos, pero que estaban ahí Acompáñanos No, si me acuerdo de esta letra Hace tiempo que quiero seguirme Para darte noticias del empano Quiero estar con usted Oye y que sepa que no he olvidado De mis cosas que puedo contarle Un destino de canto en el alma Con pasados de ley he visto amanecer Con la magia de la serenata Compadre de las niñas con mi cariño Por eso la hacen solo en una guitarra Si se acuerdan de mí Cántame por ti Discúlpame la letra, vuelvo a parar ¡Aplausos! 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 Gracias.